por qué gron dice esto significa it comes to big bull traducido al español significaría aquí viene la gran explosión haciendo referencia a que está a punto de lanzar su ulti suscríbete carajo es que hoy va a tener fecha aquí dentro de mi barco voy a arrastar para el beco va a ser sequencia de barco va a ser sequencia de barco va a ser